No, ya enserio ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Claro, se aguantan No, no se aguantan Aquí, es que está declarando todo El mensaje de la niña del handker Aunqueigans se la cuidaron Temozco, temozco, temozco Dejate se me hace mucho moja se me hace un asombro así que cuidado con lo que dicen se ve que se llena y no se rompe aunque no lo creas ángel en Riley es mas piensa mejor antea de hablar Riley yo pediba no a admin aguanta mas vara solo es un consejo en Riley aguanta mas vara se lleva y si se aguanta y cuando le hables enserio no entiende aunque no me creas he llevado pero si se aguanta aguanta vara y cuando explica bien las cosas se las entiende a la primera y 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